Hoy día tuvimos la reunión Stop con el Ministro Delgado. Se asumieron una serie de compromisos para fortalecer la seguridad en los sectores turísticos y en el barrio puerto. Vamos a monitorear el cumplimiento de dichos compromisos para que no quede solo en palabras, sino que en acciones concretas que permitan cambiar el problema de seguridad que tiene nuestra ciudad. Verónica Castillo, Presidenta de la FECETUR, Federación de Servicios Turísticos de Valparaíso. ¿Ustedes también tienen? Mira, la verdad es que agradecer a la alcaldía y al alcalde que nos acompañó hoy día en esta reunión, que es un Stop con Carabineros, donde estuvieron presentes las ocho comisarías locales de la comuna y nos explicaron cuáles eran los pasos de los últimos 28 días. Lo importante es que también nosotros aquí pudimos plantear cuál es la necesidad de la comuna, qué es lo que nosotros requerimos. La verdad es que hoy día, y queda entredicho y casi es una necesidad decirlo, que Carabineros hoy día en la comunidad no está bien considerado. Tenemos serias dudas respecto de lo que dicen y cómo se plantean. Entonces, entendemos que es un esfuerzo y sabemos que lo principal es que los necesitamos, pero el problema es cómo es que van a responder, cuál es de verdad el planteamiento que tienen de qué es futuro, cómo vamos a resolver los problemas de incivilidades que se dan en la ciudad. Básicamente, lo que se necesita es más presencia policial, qué es lo que es patrullaje, esas cosas, ¿no? Mira, más que la presencia policial, lo que se requiere es más de fondo. En realidad, primero, esta estructura hay que cambiarlo. O sea, nosotros tenemos carabineros que tienen una capacitación de ocho meses y que salen a la calle portando un arma. Entonces, la verdad es que eso también es cuestionable. Pero yo creo que lo que necesitamos nosotros es que la ciudad tenga la tranquilidad y la seguridad de que se están haciendo cosas. Hoy día se está planteando que a través de la Subsecretaría del Delito se puedan generar instancias y recursos que sirvan a la comuna, que nos permitan cierta tranquilidad. Viene supuestamente un plan de verano, que es donde se van a incrementar las dotaciones y seguramente eso también va a ser un aliciente y una ayuda. Soy Omar Reyes y presidente de la Asociación Gremial del Barrio Puerto. Omar, usted tiene seguridad. ¿Qué cosas puntualmente puede sacar el limpio de esta reunión? Mira, yo pienso que podemos sacar el limpio de que pudimos aclarar algunas cosas, digamos. Carabineros hoy día... Yo no se le hago una pregunta a la gente. Hoy día Carabineros nos está diciendo que bajó la delincuencia un 49%. O sea, para Valparaíso, que haya bajado la delincuencia un 49%, no sé. No sé, para el ciudadano medio creo que ha aumentado más la delincuencia, ha aumentado más el microtráfico, ha aumentado todo lo delictual. Entonces, que nos vengan a decir hoy día que ha bajado... Ahora, lo que ha bajado generalmente es la falta de denuncia. Tú vas a Carabineros, a cualquier comisaría y te demoras dos, tres horas, cuatro horas, digamos, en hacer la denuncia. O sea, prácticamente estás todo el día, digamos, haciendo la denuncia para que después quede todo en nada. Entonces, la gente ha decidido, en la gran mayoría, no hacer la denuncia. Y por tal motivo, a lo mejor, base a eso, baja la delincuencia. ¿Qué en concreto es lo que se está demandando, lo que se está solicitando la autoridad para la seguridad? Mira, nosotros queremos mayor presencia de Carabineros en todo sector de Valparaíso, porque considero yo, lo personal, de que las fuerzas policiales han abandonado este Valparaíso. Entonces, mira, por ejemplo, yo anduve en Viña hace tres horas atrás y me encontré con parejas de Carabineros caminando y circulando por Viña. Y tú andas por Valparaíso, te vas a encontrar con la diferencia de que no está Carabineros en Valparaíso. Pienso que esta ciudad sí fue abandonada, digamos, por la parte de seguridad. Y yo se lo hice ver al intendente, se lo hice ver, digamos, al ministro para que asumieran, digamos, de que esa responsabilidad de abandono. ¿Se anunció también, al parecer, el adelantamiento del Plan Verano Seguro? ¿Se espera que ahí se tomen las medidas? ¿O se acogen estas observaciones que hicieron ustedes? Yo espero, digamos, que asuman, digamos, una responsabilidad, sea mayor dotación de Carabineros, que Carabineros participen mayormente de la comunidad y que hagan un resguardo, digamos, realmente y efectivo, digamos, de lo que es esta ciudad. Porque nos encontramos con, no sé, yo vuelvo a insistir, es un abandono de Carabineros. O sea, tenemos una dotación grande, digamos, de las fuerzas especiales, pero no son los encargados de resguardar el orden público.